¿Con la festiva le darnos una valoración del acto de hoy? Lo primero, buenos días. Creo que hemos superado las expectativas, puesto que el día no nos acompaña, pero a pesar de ello, son muchas las personas que en la jornada del día de hoy se han acercado a este edificio para depositar sus juguetes. Como podéis ver, la mesa está repleta. ¿Ha habido afluencias de gente como tú te esperabas? ¿O la lluvia ha mermado? Ha habido incluso más de lo que yo esperaba, porque con un día de lluvia la gente es más difícil que salga de sus casas. Entonces yo creo que ha venido más gente de la que esperaba. Por eso digo que hemos superado las expectativas. ¿Al final qué estaciones, David? Pues ha intervenido en primer lugar Pan Fitness, en segundo lugar el Mago Marti y en tercer lugar una exhibición a cargo de la asociación Kizombarán. Y durante todo el día nos ha acompañado Sky y Chase. Quiero dar las gracias a Pan Fitness por su colaboración, a la asociación Kizombarán, al Mago Marti y, por supuesto, a Chase y a Sky. Y a todas aquellas personas que en la jornada de hoy nos han acompañado en este acto. Gracias a todos ellos hemos conseguido recaudar todos estos juguetes. También me gustaría dar las gracias al gimnasio Manhattan, que nos va a donar una serie de juguetes, que aunque no pudo llevar a cabo su acto en el día de ayer, precisamente por la jornada de lluvia que hubo, pues nos va a hacer llegar todos los juguetes que consiguieron recaudar. Muy bien, muchas gracias. ¿Algo más, Calladín? Ya está. Gracias a ti. Vale, gracias.